Luego de varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Emiro Quintero Cañizares, falleció Jason Armando Amaya, quien había sufrido un accidente de tránsito el pasado jueves en el sector de Acolzure. A pesar de los esfuerzos por recuperarlo, el paciente de 35 años de edad falleció la noche del martes. El hecho pasa a ser parte de las nefastas estadísticas por muerte violenta, siendo Ocaña uno de los más afectados. A la fecha lo que llevamos en accidentalidad, llevamos 17 accidentes de solo daños, lesionados llevamos 32 y 8 muertos. Con respecto al año pasado, a la fecha se llevaban 6 muertos, o sea que llevamos más 2. El cuerpo de Jason Armando Amaya fue trasladado a la morgue de medicina legal para la correspondiente necropsia y posterior entrega a sus allegados, quienes quedaron profundamente consternados con el fatal desenlace.